450 personas mayores de un centenar de municipios de la provincia podrán acceder a un servicio de comida a domicilio gracias al programa Como en Casa. La Junta de Comunidades, Diputación y ACCEM han suscrito este martes en Jadraque un protocolo de colaboración que permitirá su puesta en marcha. Lo que hacemos hoy aquí, aunque parezca mentira, tiene una envergadura extraordinaria que solo puede ser concebida por gente que está obligada a vivir en la cercanía, los ayuntamientos y las diputaciones. Las tres entidades coinciden en su doble objetivo. Por un lado, la atención a los mayores y por otro, la creación y sostenimiento de la economía y el empleo en nuestros pueblos. El programa ha empezado en Jadraque, Mondejar, Brihuega, Sacedón y Sigüenza, pero en función de las necesidades se dará cobertura al resto de municipios.